No hay profeta, se lo voy a decir hermano, no hay profeta en la tierra que te pueda decir en tal día, en tal hora, viene el amado, arrebatala a buscarle a su pueblo que se dejen ya de engaño y usted está creyendo en eso gente metiendo miedo claro, cuando vemos luna de sangre, cuando vemos el criste, cuando vemos la potencia del cielo que nos están hablando, son señales y cada señal, Dios nos avisa de un evento le hablen que en el 2017 hubo un eclipse y que viene uno ahora en el 2024 que ya han pasado 7 años 7 es un número de plenitud, de perfección y de lo completo de Dios y de la misma presencia lo que Dios está haciendo, el pueblo despierta porque todas las señales que te estoy dando es para que entiendas que mi redención está cerca y que es un tiempo de acercarnos a Dios no es un tiempo de estar como cobarde entonces el pueblo de Dios en cobardía estamos en las manos del Señor sabemos que hay estrategia de los hombres sabemos que el diablo está siendo campante sabemos, mire, por eso hay que resistir usted no sabe algo de lo que dice Apocalipsis el enemigo está irado sabiendo que le queda poco tiempo y que está haciendo destruyendo la humanidad usted no ve como la gente se mata usted no ve como el mismo pueblo de Dios se mata los unos a los otros usted no ve como está la gente turbada acelerada, materialista la gente no ama ni a su familia muchas veces están por aquí, por allá, por aquí, por allá trabajo y trabajo ni le dicen a los hijos te amo y después usted dice ay el hijo mío no me quiere pero es que tú no te das cuenta cómo vives afanado esos son los tiempos que estamos viviendo entonces uno dice esto y uno es un estorbo uno molesta porque lo que le gusta a la gente es que venga ese falso profeta y te diga así te dice el Señor y Dios me dice yo no voy a ver nada que Dios no me ha dicho usted me perdona aunque yo le caiga malísimo que te caiga como bomba arréglate con Dios pero yo no puedo decir Dios me ha dicho esto y Dios me ha dicho esto yo no me voy a inventar nada con Dios no se relaja ayer que quiere inventar ayer que quiera decir que Dios le mostró y Dios le habló y que está viendo y que sigue viendo ellos darán cuentas a Dios porque cuando uno habla el así sea de Jehová es algo serio mi alma adora a Dios gloria a Dios y estamos en las manos de Dios vivo y va a pasar lo que él quiera punto tenga la confianza en Dios no te turbes no entres en ansiedad no entres en descontrol no entres en pánico no afectes tu sistema nervioso por gente loca y por estar escuchando profecías por aquí, por allá por aquí, por allá la gente está buscando como loco usted quiere saber la mayor profecía la Biblia punto te vuelve loco buscando profecía saber por el problema que la gente que todo el mundo le pone las manos imposición de manos hay transferencias cuántas veces estoy cansada de decirlo busca profecía por aquí que si por allá que si el profeta que él le renombre yo no sé Pancho de los Pallotes que si aquel profetiza cada cinco minutos veo, veo, veo y sigan viendo la profecía no es un relajo y por culpa de gente falsa y por culpa de gente que dice tengo ganas de profetizar te profetizo carro, mansión viaje, yate y crucero lo que la gente le gusta escuchar ¿quién no le gusta viajar? ¿quién no le gusta comer? ¿quién no le gusta pasear? ¿quién no le gusta tener billetes en la cartera para poder comprarse lo que usted necesita? pero no te profetizan arrepiéntete mira cómo estás estás alejado de Dios tienes que corregir la senda deja este camino perverso vives como un burlador ¡no! eso no porque no le conviene porque no le dan las ofrenditas el profeta no se vende no es un prostituto entonces la gente quiere este relajo la profecía el don de profecía eso proviene de Dios hay aquellos que lo toman con relajo que dicen que Dios le dio y Dios no le ha dado nada eso no es mi problema yo rindo cuentas a Dios por lo que sale de mi boca yo rindo cuentas a Dios por lo que yo hable yo rindo cuentas a Dios por lo que yo le enseño a usted punto gloria a Dios tenga confianza en Dios no te turbes yo creo que es un tiempo maravilloso y usted dirá pero hermano usted está loca las noticias están diciendo los profetas por hoy están hablando que ese eclipse yo creo que es un tiempo maravilloso ¿por qué? porque este es un tiempo de aprovechar y predicar las buenas noticias están viendo las señales amigos en el cielo están viendo señales por aquí la palabra se cumple y busque la Biblia y busque los versículos y pongase a predicar que Cristo viene que las señales se están cumpliendo que estamos en principio de dolor que la iglesia se va en cualquier momento el día señalado Él lo tiene que el pueblo tiene que estar herrido y las ovejas que están descarriadas tienen que entrar alrededor y punto ya deja de estar metiéndole miedo a la gente y la iglesia afirma de pueblo y deja de estar el miedo están como el año 2019 cuando vino la fe que yo veía a la gente sin fe yo recuerdo cuando Dios empezó a usarme en el 2017 y 2018 me tuvieron por loca que la gente siempre ignoraron la palabra cuando vino la fe se callaron la boca entonces vino la fe y los trancaron y después estaba mal que vino al templo y llora y llora y con los mocos por fuera y desesperados y los escuchaba yo los cristianos llamando a las emisoras desesperados asustados que es lo que está pasando ay que si Cristo viene ay que si la plaga que si me voy a morir mire hermano si usted se muere y usted está bien con Dios usted se va con Dios usted míralo hágale en el Señor a buscarle déjese temor tanto tiene cualquier cosita te pico un mosquito y ya te está aleluya al armando hay que corregir hermano gloria a Dios que es lo que tenemos que hacer buscarlo mientras pueda ser hallado llamarle el tanto está cercano hermana que tengo que hacer que viene un eclipse bueno usted se informa que no es malo informarse no es malo ver las noticias pero porque escuche noticias no estés en pánico ese es mi consejo si en su país están diciendo guarde agua guarde comida como yo les he estado poniendo las noticias que he visto en lugares que están diciendo que no va a haber clase pues usted sabe pues los niños los preparan no va a haber clase están en su casa los ponen le da entretenimiento hay muchas cosas no solamente saquen un tiempo para orar si el niño no quiere orar si es un niño pues nada usted lo puede llevar manejar más tranquilo si usted aprovecha el momento de la comida se sientan en la mesa aunque el muchachito rebelde no quiera orar no quiera servirle al señor usted dice yo voy a orar antes de comer ellos escuchan palabras saca un tiempo para su familia abracele aconseje háblele la biblia dígale a sus hijos los tiempos ya usted no convierte a nadie usted aconseja usted está para ayudar para educar yo creo que es un tiempo maravilloso para buscar a Dios mientras vemos lo que se está manifestando en la tierra él nos está diciendo iglesia mantente en shalom mantente en paz mantente en plenitud mantente en confianza mi alma adora a Dios mantente confiando fíjese que la ley que este Cristo en el 2017 hubo uno y pasa el 7 años 2024 7 años otro 7 años en este tiempo número de perfección en Dios número de la misma presencia de Dios que Dios está trayendo pueblo despierta las tinieblas están en su acogida claro que sí los demonios y la planificación de la oscuridad están activas en años la gente piensa y espera en octubre no, no, no la oscuridad está operando todo el año la oscuridad ha aumentado la maldad ha aumentado los satanistas son todos su acogero gente que está haciendo pasto gente que está haciendo cuantas cosas está comiendo carne humana de todo claro que eso lo sabemos la iglesia lo sabe la iglesia lo que tiene que estar es despierta clamando pidiéndole al Señor liberta a los cautivos salva a los perdidos saca mucho de esos rituales saca a los padres que te conozcan gloria a Dios yo me gozaba en estos días porque yo hablaba con una persona cual tengo confianza gloria a Dios y le estaba hablando que como se siente en su caminar como creyente y me habló unas experiencias bonitas que yo le dije te creo todo lo que me estás diciendo porque esas experiencias yo las he vivido pero tú no se lo digas a cualquiera porque lo que Dios te está enseñando es muy profundo y hay creyentes que son muy naturales que no entienden esas profundidades y tú le dices eso y están con la inmadurez y te empiezas a decir que tú estás loco que eso no es verdad y cuantas cosas y te persiguen por pura envidia por pura envidia gloria a Dios y lo más que me gustaba que me decía ¿sabes qué? tengo un cliente Dios me mostró hasta la habitación del cliente y el cliente es espiritista pero le estoy predicando y yo le dije que el Señor me mostró su habitación y con lo que tenía y todas las cosas y Él le dijo yo sé que lo que me estás diciendo es verdad así es mi habitación Dios muestra o Dios no muestra el Dios que a usted yo le serví un Dios vivo gloria a Dios aleluya gloria a Dios ¿existe profecía? claro que sí si no hubiera profecía ni la palabra existiera y Jesús mismo usted está negando la misma presencia ¿existe profeta? claro que sí ¿existen falsos profetas? sí tranqui escríbeme ahí el versículo para que la gente entienda me ayudan en el estudio también cuando habla que hay falsos profetas estamos en tiempos peligrosos hermanos ya terminé con lo del eclipse no voy a dar más nada porque Dios no me ha dicho a mí dile esto estoy viendo no voy a ser mentirosa lo que te puedo decir que en el 2017 hubo uno y ahora viene otro y ya han pasado siete años el número siete es un símbolo muy profético en el plano espiritual y especialmente en la relación del eterno ¿qué Dios no está diciendo? pueblo te estoy llamando punto arregla ya yo no voy a decir nada de lo que Dios no me ha dicho de que vienen eventos van a seguir viendo eventos es que la palabra te lo indica hermano tenemos que despertar yo parezco un papagallo todo el tiempo repitiendo en el 2023 cuantas veces cuantas veces que si en el 2023 en el 2022 en el 2021 recuerda estar como el papagallo vienen señales en el cielo vienen señales en el cielo el pueblo no escucha porque el pueblo es terco duro de corazón porque lo que la gente quiere que yo le diga veo 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 que se están descendiendo muchos millones ni yo tengo millones amento decirte ni yo tengo mi alma adora a Dios y yo le voy a decir algo yo no soy una persona que estoy aquí ni por cobrar porque en mi canal yo no recibo ni un peso gloria a Dios y a nadie le pido líbrame Jehová que lo que Dios me ha dado yo no doy profecía a cambio de dinero y a mi nadie me compra no 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 el profeta no es prostituto no se prostituye gloria a Dios ahí está Frank hay que ayudarnos me voy a conectar del chat me perdonen que estoy desconectada del chat es que la gente tiene un relajo la profecía es seria guárdese cuídese hable usted con Dios usted es un hijo de Dios usted tiene conexión como es posible que el satanista ayuna y ore y el pueblo de Dios no pueda hacer nada el pueblo de Dios no no hay tiempo para Dios usted se quiere ir con Dios viviendo una vida sin hablar con Dios sin conexión no conoce a su padre como es posible necesitamos intimidar con él necesitamos ordenar nuestra vida Franky puso Mateo 24 usted lo puede leer capítulo 11 verso 25 y muchos falsos profetas se levantarán engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin será salvo hay que qué perseverar resistir aguantar presión eso es lo que Dios nos llama de que vienen falsos eso es algo profético esa es una de las señales más grandes que usted está viendo no todo el que te dice Dios me dijo Dios me dijo y Dios me dijo y veo y veo usted le tiene que creer el diablo hable y le dice que es Dios hace poco un caso de una pastora que yo la conozco personalmente y he compartido con ella en su casa en la congregación vino uno mientras estaba en el templo y el predicador no solamente se vio ella afectada sino el predicador supuestamente una persona que ella ayudaba porque ella ayudaba a esos deambulantes de la comunidad donde ella estaba posicionada y pastoreando allí eso está rodeado de altar y de brujería y ella le da la mano a todas esas personas adictas entonces que supuestamente Dios le dijo que fuera y le golpeara y bueno esa hermana está viva de milagro toda la cabeza rajada todo 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 el evangelista que ayudó que fue protegió a la pastora si no ella estuviera muerta porque Dios lo envió para matar ah pero la gente todo Dios y Dios y Dios deje relajo que Dios no manda hacer daño a nadie Dios no te manda a destruir a tu hermano Dios no te manda a levantar chismes Dios no te manda a calumniar a un hermano ese no es el Dios que nosotros le servimos Dios no te manda a dar falsas profecías Dios no te manda a inventar cuentos de viejas Dios no te manda a hacer daño no 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 es el tiempo que estamos viviendo la palabra dice que tenemos que perseverar el que resista será salvo es que estamos viviendo muchas cosas que es lo que está pasando en este tiempo vamos a ver que es lo que está pasando en este tiempo gloria a Dios lo que está pasando en este tiempo no te debe asombrar lo que está pasando en este tiempo Dios te bendiga Isaura no te debe asombrar que es lo que está pasando en este tiempo gloria a Dios lo que está pasando en este tiempo lo habla Mateo 24 verso 10 muchos tropezarán entonces se entregarán unos a los otros y se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán engañarán a muchos muchos falsos profetas y por haberse el verso 12 es la respuesta que es lo que está pasando en este tiempo que por haberse aumentado multiplicado la maldad el amor de muchos se ha enfriado eso es lo que pasa porque la maldad ha aumentado usted ya no sabe si caminar por la orilla de la carretera en la acera porque usted no sabe usted aún cruzando legalmente en el pase del peatón la gente se come la luz como decimos aquí en Puerto Rico rebasan la luz te matan la gente prefiere atropellarte ya no respetan al anciano se montan en un bus público se montan en una hueva pública se monta en una hueva de la ama yo no sé como le llaman en su país se monta en una hueva donde la gente va a hacer sus necesidades a su diligencia a su destino que hace la gente ve un anciano y usted ve la gente no, lo dejan parado aunque usted tenga un bastón no ya no hay ese respeto en las congregaciones ya no se respeta tampoco el hermano porque el amor de muchos se enfría